Buenos días, queridos y estimados amigos y amigas en Huelva, organizadores, promotores y medios de comunicación. Es un orgullo para la Asociación Española de No Turismo poder participar, coorganizar de una manera directa esta segunda edición de la Feria del Vino y el Mar, que tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en el Palacio de Congresos de Ayamonte, Huelva. Cuando María Pulido se puso en contacto con nosotros para ver la posibilidad de colaboración, no pudimos más que ofrecer nuestra colaboración para coordinar esta feria en lo que a su área turística se refiere. Desde AE y en colaboración igualmente con la Organización Mundial de No Turismo, vamos a aportar esta visión internacional, esta promoción internacional y esta igualmente colaboración con diferentes entidades tanto de la turoperación como de la operación propiamente dicha en cuanto al no turismo en zonas marítimas de Portugal, España, Italia, Grecia y Turquía. Por nuestra parte, aportaremos soluciones a situaciones de verdadera necesidad en cuanto a la promoción y comercialización del no turismo en zonas marítimas. Bien porque para el no turista sea un atractivo el acercarse a estos establecimientos ubicados en tan privilegiadas áreas como también para aquellas bodegas, en este caso, que han decidido apostar por la crianza de sus vinos debajo del mar. Esperamos que sea todo un éxito. Agradecemos a Azahara de Comunicaciones la posibilidad que nos han dado de coorganizar con vosotros esta importante segunda edición de la feria. Agradecemos también la colaboración que recibe Azahara por parte de la Junta Andalucía en sus oficinas de turismo y también, por supuesto, a las denominaciones de origen protegida del Condado de Huelva. Esperamos vernos muy pronto ya dentro de dos semanas escasa y deseando que todo sea este éxito por el que trabajamos juntos. Muchas gracias, buenos días y hasta muy pronto.